A nuestro hermano José, un cornetista de la banda de músicos, tocará el toque de silencio en homenaje a nuestro hermano, suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, José Pizarro Sequeiros. La Policía Nacional del Perú La Policía Nacional del Perú Suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, José Pizarro Sequeiros. Hermano, compañero, descansa, en paz. La Policía Nacional del Perú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Aquí para agradecer a la prensa, agradecer a la familia, agradecer al general que nos está ofreciendo y nos está dando mucho apoyo en este momento de dolor. Pedir a las autoridades correspondientes que se resuelva este caso, que ha sido un caso total y completamente delicado y total y completamente inhumano. Así que solamente pido eso, pido que se haga justicia, pido que los responsables de esta caminata mortal que ha tenido no solamente mi padre, sino 500 de sus compañeros, se dé a la luz, se dé claro. Y que las personas que son responsables tengan todo el peso de la ley encima. Muchas gracias. Que lo retiren al general.